Esta es la historia verdadera sobre la construcción y dedicación del Templo de Salt Lake. Inspirada en los diarios de Wilford Woodruff, muchos de los diálogos y los sucesos representados fueron extraídos de registros históricos. Algunos personajes como William Callaghan y ciertos incidentes están basados en acontecimientos que se describen en los documentos de la época. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bajo la dirección de la Primera Presidencia y el Consejo de los Doce Apóstoles, presenta el Monte del Señor. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El 28 de julio de 1847, cuatro días desde que llegamos a la cuenca del Gran Lago Salado y casi cuatro meses desde que partimos de Winter Quarters a orilla del río Missouri. Dos mil kilómetros por las praderas de los ríos Platt y las pendientes de Black Hills y de las rocayosas, las arenas de las regiones de salvias, ausales, cañones rocosos, troncos y piedras. Muchos enfermamos de fiebre de montaña, pero tratamos desesperadamente de arar y regar la tierra. Rompimos varios arados. Ese día soplaba sin cesar un viento caliente y seco. No comprendo. ¿Ese fue el comienzo? Sí. Al final del día, a pesar de estar afectado por la fiebre, Brigham Young sintió que debíamos continuar nuestra exploración de la nueva tierra prometida. Yo era un apóstol entonces y sentí que habíamos hallado una tierra preservada por la mano de Dios. Mi alma estaba llena del más sublime gozo al seguir a Brigham hacia el norte, justo al centro del valle. Hermanos, aquí construiremos el templo de nuestro Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene usted buena memoria, presidente. Sí, así parece. Pero me temo que cuento con un poco de ayuda al respecto, joven. Ah, a ver. Aquí está. Esto es algo que podría interesar a sus lectores, señor Callahan. ¿Qué es? ¿Un diario? Ajá. ¿Lleva usted un diario? Desde 1834. No sabía que aspiraba a ser escritor. No, no me atrevería a adjudicarme las dotes de escritor. Entiendo. Simplemente llevo un registro de las cosas que pasan. El profeta José Smith instó a los santos a llevar registros. José Smith, el fundador de su iglesia. Exacto. Así que cuando me uní a la iglesia prometí que jamás me iría a dormir sin escribir lo ocurrido durante el día. Y desde entonces, cada vez que oía al profeta José o a cualquiera de los doce apóstoles enseñar un principio, me sentía como pez fuera del agua si no lo escribía en mi diario. ¿Significa que ha llevado un diario desde el día en que se unió a la iglesia mormona? Una tarea difícil, supongo. La obediencia jamás será una tarea fácil, señor Callahan. 25 de noviembre. ¿De qué año? 1836. Por favor, tome asiento. Por supuesto. No era mucho mayor que usted. Tenía 29 años. Mi compañero y yo volvíamos de una misión en los estados del sur. Perdóneme, pero no comprendo cómo se relaciona todo esto con el templo de Salt Lake. Lo entenderá, señor Callahan. Ya verá. Ese día, contemplé por primera vez una casa del Señor, construida por mandamiento y revelación en los últimos días. Hermano Esmuda, apresúrese. Venga. Ya voy. Abram, pronto. Creo que ya llegamos. Venga. Venga. Kirland. Ajá. Sí. Kirland. El templo de Kirland se había dedicado recientemente y estaba ansioso por escuchar sobre ello. Oliver y yo nos arrodillamos a orar, y el velo fue retirado de nuestras mentes, y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. La voz del profeta José Smith fue una voz que el Señor había escogido para hablar en esta última dispensación. Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito en el templo. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Y Él dijo, Soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Soy el que fue muerto. Soy vuestro abogado ante el Padre. Habló sobre los profetas de la antigüedad, Moisés, Elías y Elías el profeta, quienes confirieron llaves de autoridad para esta dispensación a José y a Oliver en el templo de Kirland. Bien, dime, ¿qué opinas del templo de Kirland? Construirlo les costó a los santos un alto precio y un gran sacrificio. Sí, y los hermanos y las hermanas han sido bendecidos por su labor. Este es sólo el principio de las bendiciones que el Señor derramará sobre la cabeza de su pueblo. ¿Y cuáles son esas bendiciones, José? El Señor ha comenzado a restaurar el antiguo orden de su reino a su pueblo, para darle finalmente la plenitud del Evangelio sempiterno. Wilford, guarda estas cosas para ti y medítalas en tu corazón. Así lo haré, José. Bienvenido, hermano Woodrow. Habían transcurrido dos años y medio desde que salí de Kirland a predicar el Evangelio. En ese entonces, quienes vivían allí eran pobres, menospreciados y tratados con desdén por los más poderosos. ¡Qué diferente escena tenía ante mí! Una magnífica casa de Dios que dice, como con voz de trueno, que los santos prosperarán a pesar de Babilonia, porque el templo del Señor se erige en honor a su reino en la tierra. Mmm L'amor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ah, sol agradiente de fulgor! ¡Dana de bello resplandor! ¡Aleluya! 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 ¡A la bacle! ¡Aleluya! Viento velozco al huracán, nubes que por el cielo van. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lamento si la he interrumpido. Tiene una hermosa voz. ¿Y usted también, señor? Me llamo Wilford Woodruff. Por supuesto, hermano Woodruff. ¿Nos conocemos? No. ¿Y usted es...? Alguien con mucho frío. Disculpe, ya es muy tarde y yo tengo que... Aguarde. Espere, por favor. ¿Puedo verla? Ya lo ha hecho. No, quiero decir, ¿qué tal mañana? Tal vez con una adecuada presentación, señor Woodruff. Buenas noches. Buenas noches. Esa hermosa visión que más tarde descubrí, era la señorita Phoebe Whitmore Carter, la maestra de la escuela. Tras presentarnos de forma apropiada y luego de un prolongado noviazgo de dos meses y medio, nos unimos en sagrado matrimonio el 13 de abril de 1837. Ese año, el templo de Kirlan cayó en manos de apóstatas. Muchos de los santos fueron expulsados del pueblo. Al templo lo profanaron y lo convirtieron en establo y en granero para los animales durante el invierno. Después de casi una década, nuevamente se erigió otro templo al señor, esta vez en Naboo, Illinois. Para los santos, fue un breve refugio de los estragos de la persecución. Fue dedicado en mayo de 1846 en medio del éxodo forzado de toda la ciudad de Naboo. El profeta José y su hermano Hiram habían sido asesinados y su testimonio fue sellado con su sangre. 18 meses después de la dedicación, el templo de Naboo fue quemado. Un acto de rencor de un incendiario. Leí la historia que nuestro periódico publicó. El trato en esos días hacia su gente fue imperdonable. Entre más nos esforzábamos por obedecer los mandamientos, más implacables eran nuestros enemigos. Ya se habían dedicado sitios para construir templos en Independence y en Far West, Missouri. Y aún en Spring Hill, con vista a un hermoso valle y al río grande. Quizás el lugar más celestial que haya visto. Las crueles hostilidades no nos permitirían quedarnos lo suficiente para construir esos templos. Tendrían que esperar a futuras generaciones. Pensaría que habrían renunciado a la idea de construir otro templo. Sí, recuerdo que algunos dudaban. Cinco años después de llegar al valle, la construcción de la pared alrededor de la manzana del templo aún estaba incompleta. La obra en sí ni siquiera había comenzado. ¡Buenos días! Buenos días, William. Me parece que deberíamos cambiar de lugares. Necesita más calor que yo. Prefiero estar junto a la ventana. Además, el presidente Yang vendrá esta mañana. Y quisiera estar atento. Él quiere discutir los planos para el nuevo templo. Dice que es hora de empezar la obra. William. ¿Sí? ¿Oyó lo que le dije? El presidente Yang quiere comenzar a trabajar en el nuevo templo. Es una magnífica noticia. Yo pensé que le alegraría. Es que algunos de los miembros más viejos, ellos... ¿Qué ocurre con ellos, William? Están hablando del nuevo templo. ¿Y? Dicen que apenas coloquemos la piedra angular, las fuerzas del infierno sobrevendrán y seremos expulsados del valle, como ha ocurrido dondequiera que ha habido un templo desde que la iglesia se organizó. Es posible, hermano Ward. Presidente. Y yo que quería estar pendiente. Pero tan pronto se comience el templo, también aumentarán las bendiciones y el poder para vencer toda la maldad. Yo no quise decir que... Lo sé, William. Solo recuerde que la gente crece en poder al servir en el templo. Debemos edificar el templo para que el Señor revele las ordenanzas de exaltación a su pueblo. Y debemos comenzarlo hoy. ¿Puedo usar la pizarra? Sí, por supuesto. Hermanos, les mostraré lo que el Señor me ha revelado con respecto a este magnífico templo. Tendrá tres torres al oriente, que representan el sacerdocio de Melquisedec. Y tres torres similares al occidente, que representan al sacerdocio arónico. Poco después, el presidente Young llamó a Truman Angel para estudiar en Europa las obras de los más grandes artistas de siglos pasados. Desde el monumento a Nelson en Irlanda y los castillos de la isla de Mann, hasta los cementerios de París y las grandiosas casas de adoración y de gobierno de Londres, Truman pasó meses contemplando, dibujando y aprendiendo del rico legado arquitectónico de Europa. Literalmente pasó días analizando la Catedral de San Pablo, la obra maestra y última morada del más grande arquitecto inglés, Sir Christopher Wren. ¿Y cuándo comenzó la construcción del templo? La primera palada tuvo lugar el 14 de febrero de 1853. Fue una ceremonia sencilla presidida por Brigamián. Casi de inmediato, el presidente Young me asignó la tarea de supervisar la excavación para colocar los cimientos. Discúlpeme, hermano Woodruff. Sí. Me dijeron que podía hablar con usted. Gracias. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Me dijeron que usted era el superintendente de la obra. Claro que sí, para servirle, señor... Livingston. James Livingston. ¿De dónde viene? Escocia, Lennarshire. ¿Puede dirigir una tropilla, hermano Livingston? Como el mejor de sus hombres. ¿Cuál era su ocupación en Escocia? Cantero, señor. ¿Como el mejor de mis hombres? Mucho mejor, señor. Temo que aquí no nos será útil, hermano Livingston. Lo lamento. Pero quisiera que empacara sus cosas. Puede ayudarnos a extraer el granito. Tenemos seis semanas para colocar las piedras angulares. ¿Lo podrá hacer? Estoy al servicio de Dios, señor. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Hermanos y hermanas, estamos aquí reunidos en una de las más felices y gloriosas ocasiones ocurridas entre los hijos de los hombres. Hoy, dedicaremos las piedras angulares de este templo al más alto Dios de Israel. Me atrevo a decir que los sacrificios a los que hoy nos comprometamos y el trabajo que realicemos serán siempre recordados por este pueblo, y sonarán como con voz de trompeta por todo el mundo, tan fuerte, tan claro y tan lejos como el viento pueda llevarlos. Rara vez hablo de revelaciones o visiones, pero bástame decir que hizo cinco años en julio pasado, en que estando de pie en este suelo bendito, vi el templo en el espíritu. Ni a tres metros de donde hoy colocamos esta piedra angular, y jamás he dejado de asociar este suelo con algo que no sea esa visión. Hermanos y hermanas, oro para que nuestro Padre Celestial nos cubra con su amor y misericordia, y que nos proteja mientras terminamos este templo, que recibamos la plenitud de las ordenanzas, y que construyamos muchos más. ¡Gracias! 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 Escasamente tendrás doce años. Trece. Aún así eres muy joven para ser aprendiz. ¿Quién te envió aquí? Escuchen el campamento que usted trabaja solo. Los canteros trabajan en equipo. Yo puedo hacerlo solo. Pero gracias de todos modos por traer las herramientas. Es más rápido entre dos. Vete ahora, muchacho. Tengo mucho trabajo. ¿No me oíste, muchacho? ¡Vamos, anda! Este trabajo es muy peligroso para un niño. Se contrataron carreteros para transportar la roca desde la cantera hasta la manzana del templo. Llevar la carga tomaba cuatro días. ¡Muy bien, Adam! ¡Oye, Sam, ayúdalo, por favor! Ya casi, Adam. Más palanca en esa esquina. ¡Por ese lado! ¡Bien, hermano Joseph, muévanos! ¡Bien, hermano Joseph, muévanos! ¡Hermano Joseph! ¡Joseph! ¡Oh, no! ¿Y qué ocurrió después de llevar el granito hasta la manzana del templo? Los canteros de la manzana eran la mayor fuerza de hombres involucrados en la construcción. En su mayoría, los bloques de piedra que se usaron para los cimientos fueron cortados ahí, en el suelo, donde los dejaban los carreteros. Algunos de los artesanos más hábiles pulieron y tallaron las piedras más finas en galpones abiertos en la manzana del templo. Truman Ungel estaba a cargo de los planos para guiar a los albañiles en la ubicación de las piedras del templo. La manzana del templo se convirtió en el corazón industrial del valle. Los herreros afilaban herramientas a diario. Se puso a trabajar a fundidores, carpinteros, maquinistas y una variedad de artesanos. Y la manzana del templo parecía una colmena en actividad. Los santos trabajaron con esmero para obedecer la voluntad de Dios y construir su santa casa. Es asombroso, ¿no? Las estrellas. Nunca las había visto brillar así en toda mi vida. Así es. Estremece en el alma, ¿no es verdad? He pasado muchas horas reflexionando sobre los cielos. Creo que todo el mundo lo hace alguna vez. Es natural. Sí. Creo que así es. ¿Recuerda usted el salmo que dice que la gloria... los cielos cuentan la gloria de Dios? No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Sí, exacto. Parece que usted conoce las Escrituras. Presidente, yo fui criado en un buen hogar cristiano. ¿De veras? ¿Ha sentido alguna vez que podría extender su mano y tomar algo de allá arriba? ¿Como qué, por ejemplo? No lo sé. Es como si una parte de mí estuviese allí. Usted no es el único, señor Callahan. Hubo un tiempo en que el hombre quería subir a la cima de la montaña más elevada para tocar la eternidad, para alcanzar a Dios mismo. Como Abraham. Así es. La fe de Abraham fue probada en una montaña. ¿O Moisés? Sí. Moisés vio al Todopoderoso cara a cara en lo alto del monte Sinaí. Fue allá donde Dios mandó a Moisés hacer un santuario en su santo nombre. Un tabernáculo en el desierto. En donde estaba el arca del pacto. El Señor decidió morar entre su pueblo, y al llegar a la tierra prometida, Él mandó que edificaran un lugar permanente para el arca. Un templo. Así es. Y una vez más se ha mandado al hombre construir templos donde se recibe instrucción, revelación y ordenanzas de nuestro Padre Celestial. Y de esta manera se cierra el abismo entre Dios y el hombre, igual que en los montes de la antigüedad. Los montes del Señor. Así es. Hermanos y hermanas, pronto tendremos momentos difíciles. El presidente de los Estados Unidos, James Buchanan, basado en falsos informes de sedición y traición por parte de este pueblo, ha ordenado al Ejército Federal marchar hacia nuestro amado territorio para sofocar esta supuesta insurrección. Ellos se aproximan. Es por esta razón que he dado instrucciones a todos los hombres con fuerza suficiente para ocultar todas las bases, los cimientos y las piedras, y de quitar todos los cobertizos y tiendas de la manzana del templo. Hermanos, no podemos permitir que este sagrado suelo sea mancillado o profanado. No, 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 no. No, 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 no. Esto no huele bien, general. ¡Jabos! Señor. Teniente, lleve a unos hombres e inspección a este lugar. A la orden, señor. ¡Smith! ¡Roberts! No, no, no. ¡Quieto! ¡En formación! Revisado, señor. Es solo el campo de un granjero. ¿Una granja en medio de la ciudad? ¿Qué piensan estos mormones? ¡Yo pienso que reducirán a cenizas esta ciudad con tan solo escuchar un disparo! ¡Vámonos, coronel! ¡Aquí no hay nada que hacer! ¡Arrep! ¡En marcha! ¡Adelante! Cuando el presidente Yang vio que el general Johnston y su ejército no estaban dispuestos a hacer daño alguno a los santos, dijo a la gente que ya era seguro regresar a sus casas. Entonces llegó el momento de desenterrar los cimientos y los soportes y de seguir adelante con la construcción del templo. Hermano Engel, vine tan rápido como pude. Esto se ve mal, presidente. Me temo que encontraremos el mismo problema en todos los cimientos. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Aún no sabemos la causa, pero de algo sí estamos bien seguros. Este cimiento no soportará el peso de un templo de granito. Es demasiado peligroso. Truman, asegúrese de retirar a todos los obreros de la manzana. Ahora, dígales que se retiren. Está bien, hermanos, es todo por hoy. Oh, presidente. No me moveré de este lugar hasta saber lo que debo hacer. No me moveré de este lugar hasta saber lo que debo hacer nada más. Muchas acuerdas. Wilford, por favor, ven, siéntate. Escuché la noticia. ¿Qué voy a hacer ahora? Varios albañiles creen que el problema se debe al uso excesivo de mortero. El asentamiento hizo que las paredes se agrietaran y se dieran. Sí. El obispo Garner me lo advirtió. Ellos sugieren que cada piedra que haya en el templo, aún las de los cimientos se corten en medidas precisas y luego se coloquen una sobre otra. Esto evitará que se agrieten o que cedan. Presidente, temo que será necesario remover todos los cimientos y comenzar otra vez. ¿Qué más nos esperará? Hemos luchado nueve años para construir este templo. Hemos sufrido pobreza humillante y persecuciones. Nuestros hermanos se han ampollado bajo el sol ardiente y escaldado con su propio sudor. Se han estremecido y empapado en torrenciales tormentas relampaneantes. Se han congelado los dedos de las manos y de los pies en torrentes invernales. Hemos estado ante las puertas mismas del profundo infierno. Hay noches en las que no puedo dormir por el temor de no ver este templo dedicado. Espero que este templo se mantenga durante el milenio, Wilford, para que los santos de futuras generaciones reciban sus investiduras en él. Tienes razón, amigo. Removeremos los cimientos y comenzaremos de nuevo. De ese día en adelante, Truman Angel fue el responsable de que cada piedra se ubicara correctamente en el templo. Este fue el modelo que se siguió para el resto de la construcción. Las mujeres contribuyeron suministrando ropa de trabajo para los hombres y ayudando en lo que podían. El templo avanzaba con lentitud a medida que los meses se convertían en años. No entiendo por qué la construcción tomó 40 años. Bueno, la dificultad para transportar los bloques de granito hasta el templo fue el mayor obstáculo. Buenos días. Presidente, ¿recuerda a mi ayudante Michael Hawks? Claro, por supuesto. ¿Hermano Hawks? Es un placer verlo de nuevo. Lamento la intromisión. No sabía que... No, está bien, Michael. Toma asiento. Creo que te podría interesar nuestra conversación. Sería prudente que nos preparáramos para suspender el trabajo en la cantera por algún tiempo. ¿Suspenderlo? Sé que no tenemos muchos hombres por el momento y el mal tiempo no nos ha ayudado, pero... No, 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 Michael. No es nada de eso. Están haciendo milagros aquí. Hablamos de otra prioridad. El hermano Brigham necesita que todos los hombres del territorio trabajen en la terminación de la vía férrea. ¿La vía férrea? ¿Va a detener el trabajo en el templo para darle obreros a la compañía ferroviaria? Ni de tus palabras, Michael. No vamos a interrumpir el trabajo en el templo, joven. De hecho, lo vamos a impulsar. Creo que para terminar por completo el templo, debemos primero hacer todo lo posible para terminar la vía férrea. Perdóneme, presidente, pero no entiendo cómo nuestros hombres en el ferrocarril... Con el ferrocarril transcontinental podremos construir fácilmente extensiones hacia el valle del lago Salado y más allá. No solamente podremos tener acceso a provisiones del este, sino que podemos completar una ruta que incluirá la cantera y quizá una bifurcación hasta la manzana del templo. Y podríamos transportar el granito hasta el templo por tren. Aún así, creo que los hombres lo tomarán como una extraña petición. Entiende, Michael. Esta no es una petición. Esto no es exactamente lo mismo. Comenta lo que habíamos planeado. Aguarden un momento, señores. ¿Crees que estallará? Sí, eso creo. Parece que la carga que pusimos al otro lado no explotó. Ah, bueno, probablemente ahora esté empapada. Bien, voy a subir. Tendremos que colocar otra carga. ¡Cúbrese hasta que explote! ¿Y tú a dónde vas? Te estás volviendo viejo. Pensé que querrías que alguien te acompañara. No en estas circunstancias. Aquí hay suficiente pólvora como para arrasar con todos nosotros. Yo llevaré la carga. No, este es trabajo para un viejo. Muy bien. Vamos. Es una locura. Vamos, Michael. Déjame llevar esa cuerda. Es demasiado pesada para ti. No, ya la tengo. Cuidado con esas rocas. Están muy resbalosas. Sujétate bien. ¡Ten cuidado! ¿Estás bien? ¡Michael! ¡Jim! ¡Jim! Aún está inconsciente. El Dr. Durán no cree que salga de esta. Él lo logrará, hermana Liviston. Es un escocés fortachón. Ese joven, Michael Hawks, no quiere dejarlo solo. ¿Qué? Michael. Venimos a darle una bendición al hermano Liviston. Sé que es difícil, amigo mío. En momentos como este, uno se pregunta por qué el Todopoderoso permite que sufran inclusive los hombres más buenos. Su trabajo y el del hermano Liviston no son para mí ni para el hermano Woodruff. Trabajan para el Señor. Construyen la Sion de Dios. Trabajan para su santa casa. Ten fe, querido hermano Hawks, pues debes extraer el granito del templo de los collados eternos con tus propias manos, para que todo el mundo lo vea por los siglos bendideros. Dios, tú bendices a millones de vidas por tiempo y toda la eternidad. El Señor te ama por eso, Michael. Nos acompañas, amigo. Hermano James Liviston, por la autoridad del santo sacerdocio, ¿Y James Liviston? James sobrevivió, pero perdió el brazo derecho. Ahora que lo recuerdo, tengo una fotografía. Aquí está. Este es James Liviston al lado del presidente Young. ¿Y esto? Un brazo artificial con un garfio. Tan pronto como pudo estar en pie, regresó a trabajar en la cantera y siguió allí hasta que la última piedra ocupó su lugar en el templo. ¿Cuándo se tomó esta foto? El 4 de abril de 1873. Aquí está la primera carga de granitos desde la cantera hasta la manzana del templo por tren. Para celebrar, el presidente Young viajó hasta las canteras. El regreso tomó poco más de una hora. Es mejor que un viaje de cuatro días en carreta. Solo un poquito. Cuando el presidente Young falleció, el templo apenas había alcanzado una altura de seis metros. Los trenes transportaban unos 30.000 kilos de granito por día. El hermano Brigham siempre decía que se avanzaría muy poco si no contábamos con los rieles. Y tenía razón. Él siempre tenía razón. Sí, pase. Adelante. Pero mire quienes llegaron. ¿Ya es hora de dormir? ¿Podemos hablar contigo esta noche, abuelito? Por supuesto que sí. Pasen, pasen. No sean tímidos. Niños, me gustaría presentarles al señor Callaghan. Él es un reportero de Nueva York. Señor Callaghan, ellos son mis nietos. Este es Hampton. Hola, Hampton. Y esta es Marian. 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 Y esta es Sara. Mucho gusto. Hoy está toda la familia en casa, todos listos para la ceremonia de mañana. Así que, ¿por qué mañana es un día tan especial? Porque vamos a dedicar el templo. Exacto. Muy bien, Hampton. ¿Puedes pedir esta noche por todos los que ayudaron a construir y embellecer el templo? Por supuesto que sí. Así que vamos. Muy bien, vamos. Quisiera acompañarnos en nuestra oración, señor Callaghan. Será un honor. Muy bien, ahora, Marian, tú ofreces la oración. Nuestro Padre Celestial, te doy gracias por mi familia. Por el abuelo Búlgaro, por papá y mamá, y por todos. Bendice la tierra en la que vivimos. Bendice a los líderes de la iglesia. Y a todos los misioneros. Que el sol salga mañana para que podamos salir a jugar. Bendice a todas las personas que trabajan en el templo. Y al señor Callaghan, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, niños, ahora todos a la cama. Buenas noches, Hampton. Hasta mañana. Buenas noches, Marian. Buenas noches. Buenas noches, señor Callaghan. Buenas noches, Sara. Buenas noches a la cama. Oh, no se inquietes, señor Callaghan. Ellos no muerden. Son maravillosos. ¿Tiene usted hijos? No, no soy casado. Bueno, el matrimonio es una magnífica escuela. En él se aprende. Creo que nunca he tenido el tiempo o la disposición para buscarlo. Ah, cuestión de prioridades. Yo me imagino un reportero tan ocupado como es usted. Sí, exacto. Tengo algo que me gustaría que leyera. Tal vez no se relacione con nuestro tema. ¿Le molestaría? No, por supuesto que no. Yo estaba cumpliendo con mis deberes en St. George en el otoño de 1885, cuando recibí la noticia del accidente de mi amada esposa Phoebe en Salt Lake y regresé de inmediato. Fue cuando la encontré muy, muy mal. Noviembre 9, 1885. Mi esposa está muy enferma. Le impuse las manos y le di una bendición. Noviembre 10. Ella murió a las dos de la mañana. Nos separamos después de 48 años de matrimonio. Bienaventurados quienes mueren en el Señor. Descansa en paz, mi amada Phoebe. La tumba liberará su presa que aún está cautiva. Luego con esposo, hijos y amigos, profetas y apóstoles, vas a reinar con gozo como esposa, reina, madre y como santa en la eternidad. Estoy viviendo un capítulo difícil de la historia de mi vida. Espero ser verídico y fiel hasta el final para que pueda unirme a ella en el reino celestial de Dios y morar con ella en paz eterna. Esto parece ser algo personal, presidente. Señor Callaghan, usted ha viajado casi 5,000 kilómetros para escribir la historia del templo de Salt Lake. En verdad, esta es la historia del templo. Esta es la razón por la cual lo construimos. La muerte de mi Phoebe fue un momento doloroso y difícil. Pero yo sabía en mi corazón que no la había perdido. Siempre seríamos marido y mujer, pues nos casamos por tiempo y eternidad. ¿Tiempo y eternidad? Sí. El matrimonio es una de las sagradas ordenanzas en el templo. Y no es hasta que la muerte los separe. ¿Es decir que marido y mujer siguen casados después de la muerte? Sí. Si se guardan los convenios, las familias que se unan en el templo tendrán una relación que se va a extender por toda la eternidad. No sé mucho sobre los convenios. Se me dijo que eran secretos. Sagrados sería un mejor calificativo. El templo permite a quienes sean dignos hacer convenios sagrados con nuestro Padre Celestial. ¿Convenios sagrados? ¿Qué significa? Bueno, en tiempos antiguos Abraham hizo convenios con el Señor. Y recibió la promesa que si obedecía a los mandamientos de Dios, el Señor le concedería ciertas bendiciones. ¿Así que en el templo se hacen convenios similares con el Señor? Así es. ¿Y con qué propósito? Yo quiero decir, ¿cuáles son esas bendiciones? Brighamian enseñó que es necesario recibir estas ordenanzas en la casa del Señor para que al partir de esta vida se pueda pasar frente a los ángeles que están de sentinelas para regresar al Padre Todopoderoso y recibir la exaltación. Entonces, al final, el paso por el templo lleva a la exaltación. Sí. ¿Es verdad que también hacen eso por los muertos? ¿También? Hay quienes podrían pensar que... Muchas personas creen en algún tipo de obra vicaria por los muertos. La expiación de Jesucristo fue una obra vicaria. Quienquiera que acepte a Jesucristo como el Salvador también acepta el principio del poder vicario. Oh, creo que nunca había reparado en ello. Después de recibir estas ordenanzas por nosotros mismos, vamos al templo y hacemos esos convenios por nuestros antepasados, antepasados. Aquellos que en su vida aquí en la tierra no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Los vivos hacemos la obra por los muertos. Entonces, ustedes están uniendo a todas las generaciones a través de los siglos. Exacto. Elías, el profeta, otorgó a José Smith las llaves y la autoridad en Kirlan, en el templo. Elías, creo recordar un pasaje acerca de eso, algo acerca de padres e hijos. Y yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él ahora va a ver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Ahora entiendo por qué la familia es tan importante para los mormones. Entonces, escribe en su diario para llevar la historia de su familia. Esa es una de las razones. ¿Puedo hacerle una pregunta hipotética? Por favor. Teóricamente hablando, ¿es posible entonces que aún yo pueda entrar al templo y recibir esas ordenanzas? Todo el que obedezca los mandamientos que Dios ha dado con respecto al templo puede entrar. ¿Entrar al templo no es tan sencillo? No. Aún en los días del templo de Salomón, había ciertas leyes de purificación que se debían cumplir antes de entrar al templo. Actualmente, aún los miembros de la iglesia deben prepararse espiritualmente y ser dignos de recibir esas bendiciones. Sí, la razón es porque los que no estén debidamente preparados como yo, no captarían su significado. Así es. La realidad de la eternidad trasciende nuestra capacidad mortal para comprender. Recibimos estos convenios por revelación, y solo se pueden entender por revelación. Tal como ocurría en la antigüedad, el templo hoy día es un lugar al que los santos pueden ir y sentirse ante el Señor. Aprenden verdades importantes acerca de su relación con Dios y del propósito de la vida. Por eso construimos templos. He escuchado que han construido otros. Sí. ¿Incluso mientras trabajaban en este templo? En Manti, en Logan, en St. George. ¿Cuántos más construirán? Los que el Señor requiera de nosotros. 25 de julio de 1887. El sucesor de Brigham Young, el presidente John Taylor, murió a las 7 y 55 de la noche. Esto deposita la responsabilidad de velar por la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sobre mis hombros como presidente. Oro a Dios, mi Padre Celestial, para que me dé la gracia que necesito cada día. A Cyrus Edwin Dallin, escultor nacido en Utah, se le comisionó para crear la estatua del ángel Moroni para la aguja centrooriental del templo, que es la piedra de coronamiento. Después de que la primera presidencia aprobada del templo del templo durante laος. Después de que la primera presidencia aprobara sus bosquejos, él terminó un modelo en yeso de un metro el 4 de octubre de 1891. La estatua, en su tamaño real, fue moldeada en Salem, Ohio, y medía casi cuatro metros. Dalin luego afirmó que su diseño de la estatua del ángel Moroni fue inspirado en los escritos del apóstol Juan. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, tal vez yo no sepa tanto de las escrituras. ¡Gracias! 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 Si existe algún hecho sobre la faz de la tierra, que atraiga la atención del Dios del cielo y sus huestes, es el que tenemos el día de hoy. Esta congregación, el grito de Osana y la colocación de la piedra de coronamiento en honor a nuestro Dios. Hermanos y hermanas, queremos terminar este templo para dedicárselo a Dios tan pronto como podamos, para que todos los miembros de esta región puedan efectuar todas las ordenanzas por los vivos y también por los muertos. Escuchado, casa de Israel, y todas las naciones sobre la tierra, pondremos la piedra de coronamiento del templo de nuestro Dios, el cimiento de lo que fue puesto y dedicado por el profeta, vidente y revelador, Brigham Young. ¡Gracias! ¡Gracias! Hermanos y hermanas, creyendo que la instrucción del presidente Woodruff con respecto a la terminación del templo de Sothe Lake es la voz del Señor que nos habla, y ahora propongo que esta congregación prometa solemnemente, de forma colectiva e individual, terminar el trabajo en el interior de este templo, para que dentro de un año se pueda llevar a cabo su dedicación el sexto día de abril de 1893, ¡cuarenta años desde el día en que se colocaron las piedras angulares! Entonces, ¿con la piedra de coronamiento se culminó el trabajo exterior del templo? Así es, se removió todo el andamiaje y se concentró la atención en el acabado y la decoración del interior. ¿Con solo un año para terminarlo? ¡Oh, sí! Los expertos me dijeron que eran dos como mínimo para terminar el trabajo. Sin embargo, fue necesario traer toda clase de artesanos. Eran hombres y mujeres que consagraron su tiempo y talentos, muchos con gran sacrificio. Quizás jamás lleguen a ser famosos o reconocidos en el mundo, pero la belleza de su obra será un testimonio de su devoción, fe y amor a Dios. La agilidad con la que el trabajo se realizó no fue menos que un milagro. ¡Gracias! 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 Pero el trabajo interior apenas se terminó esta tarde, ¿no es así? Y casi no alcanzamos, ¿no? Gracias por la entrevista, presidente. Me ha dado mucho para escribir y en qué pensar. ¡Gracias! Trabajaron hasta tarde, pero el barniz... Buenos días, hermanos. Buenos días, presidente. Al fin el día que tanto esperábamos. Está empeorando el tiempo, ¿no? Creo que eso no debería sorprendernos. Es cierto. Hermanos, me gustaría conversar un poco con nuestro amigo. Regresaré en un momento, si me lo permiten. Por supuesto, presidente. ¿Necesita algo más? No, muchas gracias, Joseph. Está bien. Bueno, entremos. Buenos días. Buenos días, presidente. ¿Llegó usted temprano, señor Kalahan? Bueno, yo quería ver lo que pudiera de la dedicación. ¿Y qué es lo que usted ve? No sé bien cómo escribir acerca de esto. Así que esto es lo que Brighamian vio hace muchos años y en medio de un desierto, nada menos. Estábamos no lejos de aquí. Desearía que nos pudiera acompañar adentro, hermano Kalahan. Yo también, presidente. Quizás algún día, mi amigo. Sí. Quizás. Esa fue la última vez que vi al presidente Woodroffe. Al observar a este siervo del Señor entrar al templo, recordé algo que él había mencionado la noche anterior, casi inadvertidamente. Cuando los santos hicieron la solicitud para convertirse en estado en 1850, querían llamarlo Deseret. Pero un senador que no estaba muy a favor de los mormones decidió que el nombre debería ser Yuta, por los indios Yut. Fue después de varios años que descubrí que la palabra Yuta significa Cabeza de los Montes. Recordé entonces las palabras del profeta Isaías, cuando declaró, Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como Cabeza de los Montes, y correrán a él todas las naciones. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como Cabeza de los Montes.